José Luis Navarrete dejó oficialmente la presidencia de Azul Azul, así lo informó el elenco universitario, mediante un comunicado de prensa, en donde indicaron que dejó el cargo debido a motivos personales. Luego de aceptar la renuncia en sesión de directorio, se determinó en la misma instancia que Christian Aubert Ferrer, quien se desempeñaba hasta ahora como director, asumirá de forma inmediata como nuevo presidente. Tras este hecho, uno de los más contentos era Johnny Herrera, dado que su amigo estará al mando de los Azules, señalando lo siguiente en redes sociales. Estoy feliz que presidas a la Universidad de Chile, querido y estimado amigo, ojalá te dejen trabajar y puedas llevar a la U, donde merece estar. Jaime Carreño no está considerado en la Universidad Católica para este año 2020, es por ello que el propio volante prefiere ver otras opciones, para así sumar minutos. En esa línea Carreño ya tiene un interesado, está en carpeta de palestino, el cual ya preguntó a la UC por las condiciones. Mario Sala sufrió su primera derrota al mando de Alianza Lima por 2-0 ante Alianza Universitaria, líder de la primera división del fútbol peruano, en un amistoso preparatorio para la vuelta del torneo. Mauricio Isla en entrevista de a conocer lo que definirá su decisión de en dónde va a fichar, enfatizando que no tiene nada que ver con lo económico, sino más bien con su familia. Así también indicó que la generación dorada aún no está acabada y tiene mucho que dar. La última conversación que tuve con Romal siguen siendo las conversaciones de que ellos quieren que yo vaya. Esto no es tema de dinero, es tema diferente al fútbol, como te dije hace poco el tema de la pandemia. Uno tiene una familia, uno tiene una hija pequeña. Yo tengo que conversar con mi mujer, yo llevo 13 años jugando en Europa y uno tiene que estar preparado para trabajar y aceptar dónde va. Si yo voy a Boca, voy al 100%, no voy a estar 5 meses allá y después venir a Europa. A mí lo que me da pena y a veces frustración es que dicen, no, la generación dorada está terminada, la generación está acá. Pero yo te recuerdo, imagínate Uruguay, Uruguay y Irgodín, cuántos años tiene y sigue ahí. Y Uruguay sigue siendo fuerte y nosotros, por no ir al Mundial, es que ya la generación está rota. Desde el próximo miércoles 5 de agosto arrancará nuevamente la acción de los partidos de la UEFA Europa League, torneo que se vio afectado por la pandemia. En base a ello y tras una semana de vacaciones, el Bayern Leverkusen regresó este viernes oficialmente a las prácticas, de la mano de Charles Ranguiz, pese a que el príncipe se había reintegrado el pasado jueves al elenco de las aspirinas. Los cuales deberán enfrentar el jueves 6 de agosto a Rangel Football Club en el partido de vuelta de los octavos de final del torneo. Cabe recordar que en la ida, los alemanes ganarán por 3 a 1 y de avanzar, a la siguiente ronda podrían enfrentarse al Inter de Milán. Suscríbete, suscríbete a Fútbol CL News. Suscríbete, suscríbete a Fútbol CL News. Comparte, comenta, si es y nos vemos en el próximo video aquí en tu canal. Fútbol CL News.